Música Para correr, con eso neutralizas a Independiente del Valle Y ganas un recurso ofensivo Y aquí está la prota Zamorino Oh Yola, arranca Yola Ya arranca el capi Más bien Soy Yola Tocando allá con Zamorino Este es Jordan Buena jugada, está para gol La tiene para gol Golazo Al momento en que tiene La posición del balón Encuentra Un receptor cercano Ahí está Abriendo la cancha en esta oportunidad Para Renato César Tocando Uy Qué túnel Y el paso es adelante Para gol La tiene para gol Cayó en el área Se reincorpora Abre juego a la banda derecha Y ataca Guayaquil City Que lo vemos más determinado Mejor posicionado está Zamorino Que le pega el marco Golazo Gol Muy bien Alan Aguirre Este es Montaño Giancarlo Se viene el City Atención Muy buena Pelota filtrada para Rezabal Este peligroso Le pega al marco El arquero que da Y aquí lo vemos a Humarante Este es Snyder Snyder con Adolfo Epa Qué túnel acá de San Bonino Gualaseo deja que jueguen libre Los centrales de Guayaquil City Va a apretar Más aquí en el menú Ahí es donde bloquea Trata de obstaculizar Todas las vías de salida Está la pelota por el costado Es dificilísimo Volver al gol Le molesta Mucho Ahí está Otra vez Zamorino Buena jugada Sacando el balón Para Rezabal Que supera a Arce Se va a resaltar No deja salir Mira esta Acá no hubo falta Estaban pidiendo falta Pero Por parte de Roddy Zambrano Va con todo Acá está en esta oportunidad Tiene su segundo gol En el partido Parrales Parrales en el área Parrales para Logoa Por bajo ¡Está gol! ¡Gol! La tiene Adolfo Muñoz Esa levantada de Adolfo San Bonino San Bonino para Cleviño Va a llegar Cleviño Sí Ahí está Cleviño 2 a 1 Gana Emenet Aunque todavía Puede decir que cualquier cosa puede pasar En los restantes últimos dos minutos Viene Ramón En el área Ahí está Ramón ¡El remate! ¡Golazo! Jean Guarante Feviño Es fácil que es Identificarlo al brasileño Esa cabillera de color roja Buen control de pelota Por parte de Arias Mira dónde está Un manante En este punto Gracias Gracias Dice Arias Aquí está colocando La pelota Para que se venga por intermío De San Bonino San Bonino En poder del balón Abriendo la cancha Para que siga Cleviño Se ve de Cleviño Está para Rezabala Luego de 6 fechas Se encuentra con el triunfo ¿Y de qué manera? Regreso de York Van Rezabala Que estuvo también Dos fechas sancionado De Cleviño Que en ese mismo partido Contra Aucas Los dos salieron expulsados Y la pelota Se ha al costado Derecho Cleviño Toma la pelota Por acá aguanta la marca Jefferson Llega, llega, llega Y que nunca ha ganado En un partido Disputado acá En Quito Ya lo explicaba Carlita Se vino Jiménez Es Cleviño Hacia adelante La pelota Vamos a ver Está Renato César Intentando cruzar Ese esférico Bueno Saliendo con la pelota Lo que lo anticiparon Al Lucho Mina Y en perspectiva De ataque Adolfo Muñoz Y se termina Transformando En una línea De seis En el fondo Vemos a un manante Y resuelve La bala Que se suma Buena pelota Para Vargas El centro de Vargas Reclaman una mano De San Bonino Que no dice el árbitro ¡Gracias!